Buenas tardes, para Rubén con mucho cariño hoy en su cumpleaños Deme a la guarduñía, nuestro Rodulco, que se prendió la parranda, frío Mamá que estará con el lente para venir a la cara Cuatro sonidos De haber nacido llanera, paisanos míos, me siento muy orgullosa Me les voy a presentar para el que no me conozca Mi nombre es Marilín Rejoleja, de Olita de Lorza Soy la propia Montacacho, y es que por fuerza de cancho, como yo me hice famosa No tengo porte de reina, ni mucho menos de diosa Pero soy como el cujito chiquito, pero susposa El día que yo vine al mundo, yo me salgo de ver en toda la rosa Mi madre es Marilín Rejoleja, de Olita de Lorza, era muy judiosa Al saber que trajo al mundo esta isla tan buena moza Tormenta de mis rivales, terror de los festivales, por la ley está peligrosa No soy la número uno de las cantas de la copla Pero le lazo en la cueva a la figra más rabiosa ¡Apa! 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 ¡Apa!